En esta oportunidad me tengo que pronunciar En nombre de mis colegas les quisiera comentar Tenemos esta pandemia, la queremos derrotar Necesitamos recursos para poder trabajar Los equipos competentes, equipos de bioseguridad El médico, la enfermera y para todo el personal Estamos todos dispuestos, nos vamos a desvanear Pero sin la protección seguro nos perderán Los médicos residentes, toda parte y lugar De mi patria Venezuela no tiene ni para el pan Enfrentan dificultades pero seguimos igual Cumpliendo con esta meta por toda la sociedad Por eso no me conciencia, usted crece en su hogar En la unión está la fuerza, la obediencia ayudará No permitas que este virus no es una mortalidad Que mi patria Venezuela tiene mucho para dar Diosito danos más fuerza, la bendición nos darás Tengo firme la esperanza que todo terminará Como un nuevo pensamiento de toda la humanidad Fue Francesca Zanbella la que le hizo cantar Fue Francesca Zanbella la que le hizo cantar